Me preguntaron que si aún te extraño Sin titubear les contesté que sí Les dije que tu adiós me hizo tanto daño Que no me acostumbró a vivir sin ti Y me aconseja que vaya a buscarte Y honestamente pedirte perdón No saben que para eso ya es un poco tarde Pues cambió de dueño tu corazón Y te vi con él y de la mano Un beso te dio y le correspondía Después te perdiste en su brazo bailando Aquella canción que era mi preferida Desde aquel rincón pude verte feliz Comprendí que tu amor, mi amor Para siempre perdí Y me aconseja que vaya a buscarte Y honestamente pedirte perdón No saben que para eso ya es un poco tarde Pues cambió de dueño tu corazón Y te vi con él y de la mano El beso te dio y le correspondía Después te perdiste en su brazo bailando Aquella canción que era mi preferida Aquella canción que era mi preferida Desde aquel rincón Pude verte feliz Para siempre perdí Para siempre perdí Desde aquel rincón Pude verte feliz Y comprendí que tu amor, mi amor Para siempre perdí Para siempre perdí Para siempre perdí